La selección peruana continúa con su preparación de cara al partido contra la selección de Uruguay y el posterior duelo contra la selección de Brasil. Ante ello, se esperaba que muchos hinchas estuvieran junto a la blanca y roja en el estadio nacional para alentar al equipo de todos. Sin embargo, los malos resultados y también los altos precios de las entradas para el duelo contra el equipo de Charrúa finalmente están afectando los bolsillos de la Federación Peruana de Fútbol. Y es que al día de hoy las entradas no se están vendiendo al menos como se esperaba. Solamente un grupo de 15.000 entradas se han vendido a poco de menos de 10 días del duelo contra la selección de Marcelo Elocobielsa. Una cantidad realmente baja que preocupa a los diferentes directivos de la Federación Peruana de Fútbol. Solo se han vendido 15.000 entradas. Nada más por los precios que ya le quería sacar lo último a la vaca. Lo último. Ya Lozano quería ya con Uruguay sacarle lo último. Ahí empieza todo. La elección peruana que comanda Lozano como presidente de la federación no le puede ir bien. No le puede ir bien. Pero la gente se desencantó. Lozano está alejado de la realidad. La gente no va por los resultados. ¿Quién pone estos precios? Lozano. ¿Hasta cuánto va a costar? El último partido. ¿Qué tipo está más perdido? No fríes. La gente está desencantada de la selección peruana. Pero esta no es la única preocupación con respecto a lo que va a ser el partido contra Uruguay. Y es que en los entrenamientos Jorge Fosati al parecer no está encontrando la fórmula. Fórmula que sea de paso no se ha visto durante los partidos de eliminatorias contra Colombia y contra Ecuador. Más que todo contra este último rival. La selección tuvo un habitoso contra el equipo sub-20 en el cual Fosati mostró su queja sobre todo en la zona defensiva. En donde sabemos que el Lono siempre trata de relucir en sus diferentes partidos. A pesar de esto, si tiene información de que Fosati ya tendría en mente un primer once para este partido contra Uruguay. O por lo menos ha probado a diferentes jugadores los cuales los tendría en consideración para el partido clave. Y uno de los puntos que más llamó la atención fue el hecho de utilizar a Edson Flores en este once. Pero no como un segundo delantero. Sino como un carrilero por la zona de la izquierda. Dejando opciones fuera como la de Advíncula o la de Oldiverson. Jugadores que a pesar de ser derechos tienen perfil izquierdo para estar en esta banda. ¿Cuál fue el once que paró el día de hoy Fosati? Teniendo en cuenta lo que hemos visto hace un momento. Que son los jugadores de ausencia, los jugadores del medio local. Menos Calcaterra por el viaje que mencionábamos. A ver, fue Casea en el Arco, ¿no es cierto? Corzo, Zambrano, Garcés. La línea de tres. De lo cual Zambrano es titular. Creo que Garcés es una pieza de recambio. Y Corzo es el cambio de Araújo. Y Garcés el cambio de Calens. En todo caso, teniendo en cuenta que Abrán también está como defensor convocado. ¿No es cierto? Después fue Polo por derecha, Flores por izquierda. De ancla, Jean-Pierre Archimbo. De Peña, Max Loren Castro. De Cartagena, ¿no es cierto? Wisdom. Un chico de la sub-17. Ajá, de la sub-17. Sí. Sí. De la sub-17 en realidad. De Chemo y jugador de cristal, adeutado ya. Es verdad, Wisdom. Y tiene presente en primera edición. Y la dupla de delanteros fue la dupla de universitario. Alex Valera, acompañado por José el Tunche Rivera, que en algún momento se dio también en universitario de deportes. ¿Qué te parece esto? Claro, allí uno podría pensar que para que jueguen todos y no dejar a Rivera sin lugar en la práctica, lo puso a Flores a jugar a la izquierda para que tenga ese lugar el Tunche Rivera. Además, tiene más lógica moverlo a Flores a esta posición de carrilero por izquierda que moverlo al Tunche, que por ejemplo no está ni siquiera cerca a poder cumplir esa función. Sí, de acuerdo. Es más, creería que Max Loren está mucho más preparado desde lo físico que oreja Flores para jugar a la izquierda. Pero bueno, Fossati ha demostrado a lo largo del último tiempo que toma decisiones quizás hasta asociadas a enseñarle a determinados jugadores a jugar en una posición distinta a la que habitualmente conocen. O sea, yo entiendo que Max Loren ha crecido jugando donde lo hemos visto y tiene años jugando así, más allá de que todavía sea... Y viene haciendo las cosas bien en Sporting Cristal en esa posición. Incluso en el último partido terminó dando una asistencia también para Gol. Claro. Entonces, pero la pregunta va más allá. ¿Será Flores la opción real para López? Esta información generó diferentes críticas entre los medios nacionales. Quienes mencionaron que Fossati está pagando caro el hecho de que Perú no tenga un once base para partidos importantes. Y es que jugadores como Oliver Sona se están perdiendo a pesar de que siempre terminan rindiendo a la hora que juegan con el equipo nacional. Además que se está omitiendo el hecho de tener a Gianluca Lapadula en el equipo. Quien menciona que en estos momentos ya se encuentra óptimo para poder ser parte de un once oficial. Perú había en cada partido un certeza. Lo único seguro es el arquero y los defensas, ¿no? Y eso es lo que estamos pagando caro hoy por hoy, no tener un once base. Y vaya perfeccionando fecha a fecha. Es por las bajas. Es por las bajas. Con López y Cartagena creo que el debate duraría tres minutos. López es fijo. López es fijo, ¿no? No sé si tan fijo porque igual tenemos deudas, ¿no? No, no, no. Pero López con minutos. A ver, era algo que decíamos. Hizo asistencia el otro día. Claro, hizo asistencia. Pero López es el clásico jugador no tan técnico, pero sí que necesita kilómetros. Claro. ¿Qué demostró? Firmó en Copenhague, ¿no? Terminó dejando el Feyenoord en este caso. Está jugando. Cuando tiene minutos, se notó en el timing contra Colombia. Contra Colombia lo hizo excelente. Muy bien. Excelente. Sí, sí. Y obviamente contra Ecuador, ¿quién jugó en el lateral derecho que era apreciado? No es que pasó tanto tampoco. Tengo que hoy día de entrenamiento que jugó por fuera de Flores. Hoy día en el once que paró, bueno, con Ian Whiston incluso y Magloren Castro. Vamos con Gustavo que tenía la última al programa. La Pabula tiene un problema abdominal, como lo hemos conocido. Lo ha dicho su técnico en el Caleri. Sin embargo, la información señala que no es algo preocupante. Simplemente se recomendó tres días de reposo y va a llegar en óptimo estado a la eliminatoria sin ningún problema. La Pabula está al 100%. Entonces cerramos el programa con una sonrisa. Chau, chau. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Estaría por Zona y no por Advíncula. Es Advíncula. ¿Por qué uno por los dos? ¿Por qué tiene que ser Polo? Bueno, también podría ser, claro. Es que lo que hicimos resolver. Yo creo que Apolo tampoco lo consideró en las últimas fechas. A Zona, sí. Es que yo creo que justamente si estamos hablando de, yo sé que tenemos que lograr los puntos, etcétera, pero termina siendo un poco populista cuando primero tienes que terminar de frenar al rival. Frenando al rival que ataca al estilo Bielsa, que hemos sufrido, que ataca mucho por los costados, termina neutralizando o por lo menos compensando haciendo el recorrido. Al Lucho por derecha, Advíncula en este caso, y Zona lo hace bien. Zona es un jugador de físico europeo, yo sé, y yo les he dicho en esta mesa, para mí no juega más de seis puntos nunca, pero te cumple más que muchos jugadores de la selección. Contra Argentina cumplió. En esa posición se cumplió. Cumplió. Un partido difícil. También, sabe. Lo más cercano. En el amistoso Matute es donde entra por izquierda, ¿no? Sí, entra por izquierda. Contrastas cualidades en jugadores como Advíncula y Polo, son jugadores que te dan más vértigo, por ahí un cambio de ritmo. No, esperas más situaciones ofensivas de su parte que de Zona. A Zona lo vas a ver seguramente más sacrificado, más atrás, tratando desde ahí de hacer sólido a Perú, pero no te va a dar algo extraordinario arriba. Creo yo que por ahora le ha costado demostrar que también puede ser así. Este debate viene, discúlpame, para cerrar el tema de la tele izquierda, porque no ha convocado Pablo Reina.